Ahora en seguida arrancamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me demoré hoy. Traté de venir a la facultad y bueno, tardé un poco en ubicarme acá, pero ya estamos. Aldo, avísame si se transmite y ahí arranco. Gracias. 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 Muchas gracias. Kumite. Entonces, entraría a funcionar algo más parecido a Mimlik. Sí. Entonces, una GPU combina ¿no? el modelo de ejecución SIMD, pero es Fine-Greed Multi-Threading y bueno, tiene los múltiples warp que entrar en ese Fine-Greed Multi-Threading. Entonces, también hay como una ejecución Mimlik. una GPU, pero cuando encontremos GPU, ¿cómo deberíamos encontrar el modelo de ejecución en que usa? Debería decir SIMD. Y bueno, el modelo de programación lo vimos, era Single Procedure Multiple Data o Single Program Multiple Data, como un modelo de programación para esa GPU. Y ahí vamos a ver MISD, Multiple Instructions on Single Data, que es, como habíamos visto en la clase de taxonomía de FLIM, un poco raro de pensar en un procesador que tenga ese tipo de funcionamiento, pero habíamos visto que FLIM imaginaba una cosa así, que entraba o que salía de Data Storage un operando, un Source Data String, o un stream de operandos, entraba en una unidad de ejecución que recibía de lo que sería la Instruction Story, que podría ser una caché de instrucciones, genera una instrucción que o se decodifica y va hacia esa unidad de ejecución, y así va progresando el dato ya manipulado o transformado por esta unidad de ejecución, hacia otras unidades de ejecución que se le van a ir aplicando distintos, distintas cantidades de trabajo, podríamos pensar en distintas operaciones, y al final volver a la memoria de datos, con un dato procesado. Y esto lo vimos parecido a desarrollando una GPU en los Tensor Cores, vimos cómo podríamos tener este tipo de ejecución en un Tensor Core, porque uno está manipulando una matriz, y esa matriz está siendo transformada por distintas operaciones o, ¿verdad?, los componentes de la matriz se están transformando por distintas operaciones y hay una especie ahí de MISI también. Entonces, inclusive, fíjense que hoy en día se combina hasta ese juego de ejecución. ahora vamos a ver un concepto que surge en los 80 propuesto por Kunk que hace uso, vamos a decir, de una filosofía distinta para el diseño del sistema. tenemos esta representación de cómo uno tiene una CPU, uno lee de la memoria los datos, ejecuta, acá dice PEG, sería como nuestra unidad de ejecución, processing element, creo que hace referencia al paper de esa forma, entonces se procesa el dato y vuelve a la memoria, y esto lo hacemos secuencialmente en una CPU, y bueno, acá un ejemplo así numérico como para orientar al lector, pero no necesariamente uno tiene que tomar justo este número, pero dice acá 5 million operations per second at most, como mucho con este modelo de ejecución, tardando acá para leer un dato de la memoria 100 nanosegundos. Ahora, si nosotros en lugar de ir siempre a la memoria a buscar los datos para ejecutarlo, hacemos un acceso a la memoria y ejecutamos ese dato, si es posible, depende de la aplicación y el problema que queremos resolver, ejecutamos en múltiples unidades de ejecución, sería una operación MISD, pero ahora yo podría generar 30 mega operaciones posibles, mega por este million operations per second, fíjense que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces 6 por 5 uno tiene este número de 30 mega operaciones posibles, mega operaciones posibles porque acá dentro de esta unidad de ejecución están sucediendo esas mega operaciones, pero no quiere decir que el throughput de esto sea 30 mega operaciones por segundo, sino que internamente estamos haciendo esas operaciones y bueno, al final tenemos el resultado y vamos a memoria. la idea entonces del arreglo sistólico es si una aplicación tiene posibilidad de hacer ese tipo de ejecución, tratar de de mapear vamos a decir la el algoritmo de esa de ese problema que queremos resolver al hardware directamente. Si podríamos mapear así como uno a uno algoritmo a hardware, generar un hardware que ejecute de un solo dato que yo saco de la memoria o un conjunto de datos que saque de la memoria ejecuto en un arreglo sistólico y devuelvo el resultado a la memoria para eso mandarlo a la salida cuando uno quiere visualizar el resultado. Entonces habíamos empezado a ver esto de por ejemplo una operación matemática que se ajusta a estos arreglos sistólicos y ahora vamos a ver por qué son las convoluciones. Habíamos visto ayer cuál era la definición de la convolución en lo que sea tiempo continuo esto lo están viendo en matemática y en tiempo discreto en lugar de la integral de convolución tenemos una sumatoria de convolución porque ahora estamos lidiando con secuencias de números una secuencia de entrada que se va a hacer convolución con la respuesta al impulso del sistema que queremos como procesador si es un filtro por ejemplo va a hacerse una convolución con la respuesta al impulso del filtro entrando en esa secuencia de entrada que podría ser FM o que N-M como dice acá como esto es conmutativo no hay necesidad de distinguir acá en esta operación o en esta ecuación matemática cuál es cuál así que ahora vamos a ver un poco de ejemplos para tratar de ubicar mejor esta ecuación y las aplicaciones las mencionamos ayer el procesamiento de señales por ejemplo cuando uno quiere filtrar una señal sacar cierta información de esa señal o analizarla si hay algunos algoritmos como por ejemplo la transformada rápida de Fourier que es un algoritmo para análisis de señales que también usan convulsiones entonces también hay en ese tipo de aplicación y en comunicaciones digitales en lo que se llama correlación o inclusive en distintas modulaciones que uno tiene para bueno en el proceso de modulación uno tiene la posibilidad de hacerlo en forma digital y va a encontrar convoluciones y correlación correlación es similar a la convolución solo que no se hace la inversión de la señal sino que se la se la se comparan dos señales por eso se busca ver cuál es la correlación entre las dos señales es algo que se hace en comunicaciones digitales y bueno en la parte de transmisión de señales en distintos medios de transmisión como cuando uno hace FM o una modulación FM o una modulación AM o otras modulaciones más más sofisticadas hoy en día uno tiene operaciones de convolución si las hace en forma digital y puede hacer hacer ese tipo o encontrar ese tipo de aplicación inclusive en comunicaciones digitales y en caso de control esto les mencionaba por ejemplo el caso de control de electrónica de potencia si un convertidor por ejemplo el cargador de un celular tiene un convertidor ese convertidor trata de mantener la tensión de salida de ese cargador del celular en una tensión constante y para eso necesita un procesador o un procesamiento de las de las señales tanto tensión o corriente de la fuente y generar una acción de control y entonces tiene como una operación de convolución en definitiva que está haciendo entre la función del controlador y las variables de entrada que son tensiones corrientes o alguna otra variable y en sistemas de control en general uno tiene ese tipo de comportamiento y por ejemplo el control de temperatura uno mide temperatura realimenta pasa por un controlador que tiene una temperatura de referencia a la que uno quiere mantener el sistema el control genera las acciones de control y actúa sobre alguna resistencia o algún elemento de calefacción o refrigeración si es que se quiere enfriar algo entonces también tenemos correlación o mejor dicho convolución en esos casos y el procesamiento de imágenes vimos por ejemplo en Deep Learning que las matrices cuando uno está haciendo la imagen que quiere procesar una matriz la convoluciona con una matriz de filtrado que es el kernel que le dicen en una red convolucional entonces está haciendo correlación para sacar los features o las características de la imagen que va a permitir a ese sistema después aprender o clasificar las imágenes y en Machine Learning también vamos a encontrar un montón de ese tipo de cooperaciones porque en definitiva son similares a las de Deep Learning están operando ahí matrices en forma de convoluciones entonces por lo que mostramos acá están por todos lados las convoluciones entonces hay muchas oportunidades para generar arreglos históricos que permitan implementar o acelerar este tipo de aplicaciones en algunas aplicaciones puede ser que no se justifique hacer ese tipo de inversión porque un procesador como una CPU puede manejar los cómputos en los tiempos que uno necesita entonces no hace falta acelerar pero bueno podría darse el caso que sea necesario entonces Deep Learning y Machine Learning son los casos más patentes que uno tiene para encontrarse con que ahí sí es necesario y bueno se necesita demasiada aceleración para lograr tiempos de entrenamiento cortos y experimentar con esas redes y desarrollar soluciones con ese tipo de sistemas que son computacionalmente muy demandantes ¿no? Bueno esto es lo que ya es un repaso de convolución lo vamos a verlo de vuelta si quieren después lo miran pueden ver en Wikipedia están estas explicaciones y esto es un poco lo del Delta de Irak que lo mapeamos o lo escribimos en el tablero de hidros y cuando uno quiere averiguar cuál es la la función de transferencia podríamos decir el sistema si están viendo en matemática ese concepto ya relacionado a la transformada en Laplace uno puede encontrar esa función de transferencia a partir de darle un impulso del Delta de Irak al sistema y obtener la respuesta si esa respuesta es característica de ese sistema y nos va a permitir si utilizamos esa respuesta hacer una convolución entre la tensión o entre las variables de entrada xdt y hdt para obtener la salida del sistema en forma general para cualquier otro tipo de entradas xdt ¿qué sucede cuando hablamos del tiempo discreto? ahí el Delta de Irak se pasa a llamar Delta de Kronecker y ahí la definición cambia un poquito fíjense que ahí sí vale 1 en este caso que estamos definiendo el Delta para n directamente n igual a 0 entonces vale 1 en n igual a 0 y 0 en cualquier otro n distinto de 0 y ahí cuando uno hace el Delta de Kronecker alimentando en ese caso si fuese un filtro digital va a producir una secuencia de salida que va a ser la respuesta al impulso de ese sistema va a ser hdn como está en esta nomenclatura y ahí ese hdn yo puedo usar como ecuación para implementar el filtro ese en cualquier otro sistema para generar la salida de ese filtro y dn para cualquier otra entrada hdn haciendo la convulsión entre hdn hdn entonces ¿cómo queda esa ecuación? fíjense que los coeficientes de hdn se pueden escribir de forma sin necesidad de ponerlo como secuencia porque en definitiva esos son coeficientes estáticos no cambian con el tiempo son los coeficientes del filtro que nos va a permitir implementar ese filtro entonces fíjense que vale h0 h1 h2 y cada uno de esos coeficientes van a ir multiplicados por la señal de entrada xdn en distintos instantes de tiempo de acuerdo a cómo va progresando la señal si entra xdn primero tenemos entonces xdn actual en el segundo instante de tiempo que entra al filtro el siguiente término ya vamos a tener xdn y xdn menos 1 que sería como lo que entró justo en el instante anterior en la primera muestra que entró al sistema después en el tercer instante de muestreo tenemos ya tres componentes de la secuencia de entrada va a estar la componente actual la componente n-1 y la componente n-2 es en definitiva así como uno va obteniendo sentí que se cortó un poco como uno va obteniendo las entradas a ese sistema y escucho que se corta mucho no sé si les parece eso a todos bueno me damos un poquito de tiempo acá en la red voy a probar déjame un ratito a ver si con la red de datos puedo acceder acá donde estoy bueno probemos a ver así entonces fíjense cuando uno tiene que implementar esto necesita memoria en el sistema ¿sí? ¿por qué? porque tiene que ir guardando los instantes o los valores de las entradas anteriores y de acuerdo a cuántos coeficientes yo tenga en el filtro no sé supongamos decimos el número de coeficiente es 5 por alguna razón el filtro tiene 5 coeficientes entonces necesito al menos almacenar 4 muestras de las señales de control perdón no señales de control sino la señal de entrada x de n necesito almacenar xn-1 menos 2 menos 3 menos 4 y menos 5 creo que sería para este caso dijimos h igual a o n igual a 5 ¿no? y esto va a ser importante ahora cuando hagamos la estructura interna del arreglo sistólico fíjense cuando uno representa ese filtro esa misma ecuación pero en un diagrama de bloc que se dice estos componentes que se señalan acá como z a la menos 1 son los elementos de memoria que hay que introducir en la implementación y serían definitivas registros que necesitamos poner que van a ir almacenando el x menos n perdón x n-1 n-2 y así de acuerdo cuántos coeficientes tenga y estos triángulos significan multiplicaciones de los coeficientes o sea cuando entra la señal multiplica por h de 0 y acá suma todos los componentes se van sumando h de 0 por x n más h1 por x n-1 y así hasta llegar al idn total entonces tengan en cuenta esto necesito introducir estos elementos de memoria y en definitiva lo único que entra como dato vamos a ir al sistema ahora va a ser un solo escalar un escalar x de n que va a ir variando con el tiempo pero va entrando de una vez o de uno a la vez en este filtro y va saliendo la salida de uno a la vez acá es una representación de la convolución entonces entre señales discretas podría ser los coeficientes del filtro h de n que esto lo podemos pensar como que están fijos y no varían en el tiempo y x de n si va entrando de acuerdo a cuando uno hace la convolución si uno revierte la señal la lleva hacia atrás y la va entrando o la va pasando por esos coeficientes de h de n y va obteniendo la salida del filtro daría una cosa así esta respuesta por ejemplo entonces aprovechando esa estructura del algoritmo yo puedo pensar bueno armo un arreglo que no necesite estar trayendo datos de la memoria por cada uno de los nodos de esos que tengo que ejecutar o de estas partes nodos del filtro sino que yo traigo los datos y internamente arreglo registros de una cierta forma en esta implementación están todos los registros seguidos unos de los otros ahora vamos a ver la implementación que hace Kuhn es un poco distinto pero tengo entonces ese mapeo del algoritmo que era una ecuación a diferencia esta ecuación que está acá este sería mi algoritmo que quiero implementar y este sería el hardware que implementa ese algoritmo en forma así mapeado directo entonces eso es lo que propone Kuhn con esta gráfica que está en el paper este paper nosotros le recomendamos leer y lo pusimos en el Google Académica en el Google Académica en el Google Drive de la materia así que lo pueden encontrar ahí está por ejemplo esta figura de ese paper esto indicaría la ejecución como muestra acá entra X de entrada sale X de salida que X de salida no tiene sentido porque no es como un dato nada más interno podríamos pensar en una variable temporal entonces este sería el W sería como nuestro coeficiente uno de los coeficientes del filtro y acá hay un caso más general inclusive que está contemplándose en la implementación del arreglo sistólico porque incluye IDN o sea fíjense que la salida forma parte de las entradas del arreglo sistólico ¿cómo puede ser eso? es el caso cuando uno tiene en el filtro ahora vamos en esta otra ecuación no solamente los componentes X y N o sea de la señal de la secuencia de entrada sino que tiene también dentro de la misma ecuación una diferencia que quiere implementar tiene una dependencia con los valores anteriores de la señal de salida y N-1 y N-2 y N-M en el caso general esto se da también en muchos filtros tienen esa estructura tienen esa dependencia no solamente de la señal de entrada sino que de la señal de salida y ese es el caso más general que está mostrando Kuhn acá entonces entra también lo que serían los valores anteriores de la salida y se ejecutan en esos nodos con esos coeficientes que están en ese cuadradito y acá está la implementación en esta figura un poco con más de detalle entrando X por esta parte y entrando Y de los valores anteriores en esta parte y como uno tendría que generar los registros o ubicar los registros para ir generando las señales o guardando las secuencias en los valores anteriores a medida que fue entrando en ese arreglo sistónico tanto para X como para Y y acá hay un caso también más generalizado fíjense que también para la operación entre X y lo que sean los coeficientes del del filtro podríamos pensar en este caso W3 W2 W1 o podría ser inclusive pesos directamente en una implementación de una red neuronal y esto podrían ser los pesos y acá tendríamos que también almacenar resultados parciales para esas operaciones y ir sumándolas y obteniendo los resultados entonces este es un arreglo sistórico muy particular para alguna aplicación particular no quiere decir que todos los arreglos sistóricos tienen que tener esta forma sino que va a depender del algoritmo que ustedes quieran implementar entonces hay que ver eso si es un filtro bueno será un filtro la implementación tendrá que ser acorde al filtro y si es una operación de redes neuronales tendrá que ser operaciones entre matrices así como habíamos visto en los tensor core y generar estos espacios de memoria o estos registros podemos pensar en el sistema para que ir teniendo los resultados parciales ir computando el resultado final que es el que queremos sin tener que ir siempre a la memoria ese es el concepto principal si no hay que ir todas las veces a buscarlos operando a la memoria sino que busco solo un dato hago las operaciones y devuelvo el resultado en forma aprovechando esa estructura de los arreglos históricos no sé si entiende hasta ahí los conceptos claves dejo un ratito para que me contesten entiendan a la memoria ¿Se va entendiendo la idea? Bueno, sigo entonces un poquito más. Vamos a ver algunos ejemplos de aplicaciones de estos arreglos históricos. Uno de ellos es, creo que el más difundido hoy en día, son las TPU que se leían en Tensor Processing Units, que son las Tensor Processing Units de Google. Esta es la primera versión que hicieron, hicieron con un arreglo histórico para hacer matrices o multiplicación de matrices. Matrix Multiply Units. Entonces, en esa operación no solamente hay multiplicación, sino hay multiplicación y suma. Esto es como una representación de la parte que hace solamente en los arreglos históricos. Están entrando distintos datos de entrada, se computan las salidas y se van sumando. Esto sería como una representación de buffers, como van almacenando las salidas anteriores y eso se va realimentando y se va generando la salida total en esa flecha que está acá, transversal. Entonces, están haciendo básicamente multiplicaciones y sumas. Nada más que eso, entre distintos datos de entrada o datos de entrada con los coeficientes, porque esto está hecho para la aceleración de redes neuronales. Entonces, lo que uno tiene son los coeficientes de los pesos, en este caso de la red neuronal, que van a ser las otras entradas del sistema. Y eso se va a tener que ir modificando en el tiempo, porque si uno quiere entrenar la red neuronal más general, que uno puede encontrar que usa buff propagation o algún algoritmo de aprendizaje que necesita la adaptación de los pesos. Casi todos necesitan cierta adaptación de pesos, inclusive Deep Learning va a ir adaptando los pesos. Como les habíamos dicho, Deep Learning no necesariamente usa buff propagation, pero puede ir aprendiendo a partir de cómo uno le entrega los datos o el conjunto de datos de, si es casi clasificación de imágenes, millones de imágenes, o no sé si millones, pero miles. Creo que están en torno a las miles de imágenes para entrenar clasificadores dentro de todo, bastante potentes. Pero en definitiva solo aprenden a partir de las imágenes de entrada, sin utilizar buff propagation. Entonces, ¿qué pasa? En esas aplicaciones vamos a ir alimentando con datos y con los pesos internos en la red neuronal que se van a ir adaptando y van a ir generando la salida que va a ir a un clasificador. Una vez que tenemos la red entrenada, esta TPU, lo único que hacía era entrenar el sistema. Después uno tenía la red entrenada, tenía que extraer los pesos de esa red y llevarlo al sistema que iba a utilizar el clasificador, que podía ser una CPU o una GPU o cualquier otro dispositivo. CPU a lo mejor hay que ver si le daba la velocidad como para clasificar dentro de lo que uno espera, si la velocidad del resultado es la clasificación. Y si no, bueno, tendría que ser una GPU que sí le dé la potencia de cálculo como vemos que tiene esa arquitectura paralela, con posibilidad de acelerar las redes neuronales cuando tiene tensor core o no. Sin tensor core a lo mejor no logra un resultado tan rápido, pero con tensor core están hechas para eso. Un poco de aclaración sobre los tensores que se usan en Machine Learning o en Deep Learning no son lo mismo que los tensores en el área de las matemáticas o de la física. En el caso de Machine Learning, cuando uno habla de TPU y GPUs, los tensores dentro de esos sistemas son arreglos multidimensionales, como si fuese esta representación no es una matriz solamente de 2D, sino que es una matriz de tres dimensiones. Tenemos dos de acá y tres hacia atrás. Entonces, estos arreglos multidimensionales se les dice tensores. Por eso el nombre de Tensor Processing Unique, porque está operando sobre este tipo de dato en definitiva. Un tipo de dato, arreglo multidimensional. Y no es lo mismo que un tensor de física o matemática, que en física y matemática es un objeto algebraico que describe una relación multidimensional entre conjuntos de objetos algebraicos en un espacio vectorial. Y tiene una cierta característica ese tensor, es que se usa para que en cualquier sistema de coordenadas uno tenga siempre el mismo tensor, que sea independiente en definitiva del cambio de base entre sistemas de coordenadas. Y esos tensores, por ejemplo, los utilizó Einstein para la teoría de la relatividad general y para trabajar con lo que se llamaba geometría de Riemann. Y necesitó de esa herramienta matemática para poder resolver cuestiones que estaban relacionadas a la teoría de la relatividad general y demostrar posteriormente sus hipótesis. ¿Qué diferencia hace esto para ustedes? Básicamente no hace mucha, pero no hay que por ahí orientarse a estudiar este tipo de tensores para aplicaciones masivas de Riemann porque nada tiene que ver con esto del arreglo multidimensional. Nada más que eso. Entonces, volviendo al TPU o a la TPU, versión 1 de Google, esta fue por ahí una organización un poco más completa de lo que tenía este tipo de electrónica. Tenían, bueno, la parte de la memoria de R. Acá entrarían los pesos que uno obtendría de la memoria, los pesos que tiene que entrenar, la parte del arreglo sistólico, sumadores, bueno, funciones de activación que se necesitan para la parte de la red neuronal cuando uno tiene que, sobre todo lidiar con datos que son no lineales, se dicen. Entonces hay que usar una función de activación que es no lineal, que es la que permite lidiar con ese tipo de datos no lineales o de aplicación en verdad que tiene ese tipo de datos o conjuntos de datos, vamos a decir, con lo que están manipulando. Entonces necesita esa parte de función de activación. No viene al caso para ustedes, o sea, no necesitan saber ahora qué hace esto, pero tengan en cuenta que esto está acá porque es para específicamente Machine Learning y no es para otro tipo de aplicación como filtro que estábamos explicando antes. Y bueno, toda la parte de acá, la parte que reciben las instrucciones y control del sistema, está hecho bastante simplificado esto. Pero acá estarían los datos que están entrando, vamos a decir, o sea, acá si son imágenes, estarían entrando por esta parte al arreglo sistórico. Bueno, luego Google desarrolló una segunda versión que se llama TPU2 directamente, que a diferencia del primer chip, ahora tiene cuatro unidades TPU y cada unidad TPU tiene dos núcleos. Creo que nos trae esa información acá, pero luego la vamos a ver cuando comparemos la TPU3. Entonces cada uno de estos chips tiene dos núcleos internamente, dos arreglos sistólicos. Bueno, tiene memoria de alta velocidad en comparación con DDR3, o sea, es una memoria más rápida en comparación con la DDR3 y logra 45 Teraflops por chip. Si cada uno de los chips logra 45 Teraflops en comparación con los 23 Teraflops que lograba TeraOps. Acá quedó mal. Vamos a arreglarlo ya. O puede ser Tops. No puede ser Tops porque la primera TPU no tenía operación en punto flotante. Creo que usaron tipos de datos solamente enteros. por eso puede ser que caiga TeraOps. Entonces, bueno, ahí hay una diferencia importante, un aumento de performance importante para el segundo diseño. Y, bueno, esta plataforma, podríamos pensar, está diseñada ahora para entrenamiento y para hacer la inferencia. O sea, una vez que entrenó la red neuronal, ya puede usarse para clasificar o para lo que sea que se haya entrenado esa red. Se usa ya directamente para ejecutar las aplicaciones que uno quiera. Si la parte, por lo menos, de Machine Learning de esa aplicación se ejecutaría directamente en esa TPU, no hace falta llevarla a otro sistema o los coeficientes o los pesos de esa red, no hace falta llevarlo a otro sistema, sino que ya se ejecuta en este mismo sistema. Y luego, entonces, Google desarrolla la TPU 3, que ahora, si no me equivoco, se enfría con líquido, con agua, no sé si era agua o otro refrigerante, pero en este caso, fíjense el detalle que les decía, cada chip o cada, sí, cada uno de estos núcleos TPU tenía dos TPU, sí, cada chip de la TPU tenía dos núcleos TPU, y para la TPU 3 pasa lo mismo, solo que ahora, bueno, aparte de tener más memoria, o más, sí, más memoria de alta velocidad, tiene cuatro matrices, aparentemente, al tener, bueno, dentro de cada uno de estos núcleos, fíjense que está replicado dos matrices acá, o dos, no son dos matrices, sino que son las unidades que operan con las matrices, tiene dos por núcleo, sí, y en definitiva logra 90 Teraflops por chip, en comparación con los 45 Teraflops que lograba la TPU 2, y esto, bueno, es el estado del arte, vamos a decir, para la TPU hoy en día, si no me equivoco, está en proceso una TPU 4, pero todavía no hay detalles de cuáles van a ser las prestaciones que tengan, y estas TPU se arreglan en servidores, o lo que se llaman POTS, para que en definitiva todas las puedan usar, porque uno puede pagar estos servidores para implementar lo que se llama Machine Learning en la nube, en aplicaciones, inclusive también trasladarlas a la aplicación, una vez que entrenó la red neuronal, uno podría trasladarla a otros dispositivos, la red entrenada, entonces no necesariamente uno tiene que usar el servidor para ejecutar su red neuronal, sino que puede usarla solamente para entrenamiento, y después llevarlo a lo que se llama el Edge, Edge Computing es cuando uno lleva los dispositivos que están, como los teléfonos celulares, las computadoras, lo que está todo en el borde, vamos a decir, por eso es el término de Edge, para diferenciarlo de la nube, lo que está en la nube está en servidores, y toda la arquitectura en la nube, y lo que está en el Edge, serían todos los dispositivos móviles, de dispositivos de escritorio que uno tenga, o en las industrias, unidades de ejecución, o computadoras industriales que uno tenga. ¿Cómo uno programa estas TPU? Lo que podríamos pensar como el modelo de programación de este tipo de sistemas, es a través de TensorFlow. TensorFlow es un marco de trabajo que desarrolló Google, si no me acuerdo mal, desde el 2012, en un momento se hizo público, hoy en día están todas las librerías, no librerías, sino todos los tutoriales, y hay mucho soporte, y una comunidad activa que asesora, o que permite aprender este tipo de sistemas para programar, porque son en definitiva formas de programar, ahora vamos a ver un poco el código, que operan a alto nivel, inclusive a un nivel superior de C, uno no está programando en C, sino que está programando con una sintaxis particular, y el modelo de ejecución de TensorFlow es data flow, pero no el mismo data flow que hablábamos en hardware, sino que data flow de software se dice, es en definitiva para poder representar en cómo, en este caso los tensores se vinculan gráficamente, cuando uno está diseñando la red neuronal, o la aplicación que queda, en este caso son todas redes neuronales, porque siempre uno quiere diseñar para este tipo de TPU, son todos algún tipo de red neuronal, entonces en definitiva, uno programa en TensorFlow, esa programación la hace desde el navegador de internet, esos, o ese código se conecta a través de la nube, con lo que es el servidor de los pods, como está mostrando esta imagen, y transfiere a las TPU, el modelo de red neuronal que uno quiera entrenar, los pesos y toda la estructura de la red que uno quiera entrenar, esto es para TPU versión 2, como está en esta imagen, pero bueno, ya hay para TPU versión 3, y este es un poco el código que uno puede encontrar, si está programando en TensorFlow, uno en definitiva parametriza la red neuronal, y tiene distintos parámetros para setear, y tiene que, bueno, tiene lo que son librerías, las Keras que están escritas en Python, que hoy en día está integrado esto a TensorFlow, antes creo que estaba separado, después lo integraron, por eso ahora aparece dentro del mismo entorno, vamos a decir, cuando está programando uno la red neuronal en TensorFlow. Bueno, más información pueden encontrar en TensorFlow.org, creo que este es un blog que está dentro de esa página, TensorFlow.org, así que hay un montón de documentación. Y esta es una comparación que está en una página de internet, está acá la referencia, entre TPU versión 3, y lo que serían las GPUs B100, que habíamos visto, la volta de NVIDIA, y la Ampere de NVIDIA, la A100. Y miremos algunos datos, para no mareando con esta comparativa. Las comparativas, en estos casos, son difíciles de realizar, porque uno tiene, como muestra acá, la parte teórica, dicen, por ahí, raw metrics, como métricas crudas. Y bueno, acá están los detalles, por ejemplo, que es un arreglo sistórico, la TPU versión 3, el modelo de ejecución de NVIDIA, de SIMD, y bueno, tienen los tamaños del die area, o sea, cuánto mide el chip, en milímetros cuadrados, cuántos transistores, en cantidad de billones, está contado esto. Se estima 11 billones de transistores, para TPU versión 3, comparado con los 21 billones, de NVIDIA, y 54.2 billones, de la A100. Y bueno, los teoretical, Teraflops, esto es como el máximo teórico, de operaciones, de punto flotante, que pueden alcanzar, 123 en el caso de la TPU versión 3, 125 la NVIDIA B100, y 312 la A100, Teraflops. Acá están las frecuencias de operación, y esto sería el máximo consumo, que podría disipar, o que podría consumir, sí, podría disipar el chip, el teórico máximo, 450 watts, para TPU versión 3, 450 para B100 de NVIDIA, y 400, un poco más eficiente, la A100. Y básicamente, acá en esta parte, es lo que hay que mirar, lo que uno compara, cuando usa un benchmark, en este caso, un benchmark, que se llama para Machine Learning, que, bueno, fíjense, los resultados que arrojaron, ese benchmark en particular, 120 Teraflops, con un 98% de utilización, podríamos decir, de los arreglos, del hardware de ese procesador, procesador no, sino sería, el Tensor Processing Unit, tenemos que decirlo bien, 110 Teraflops, para la NVIDIA B100, y 290 Teraflops, para la NVIDIA A100. Entonces, fíjense que, si bien estamos haciendo un esfuerzo, en mapear, exactamente, el hardware de, perdón, los algoritmos de Machine Learning, al hardware de un arreglo sistórico, en un benchmark, particular de Machine Learning, no logro superar una GPU de NVIDIA, con los 290 Teraflops, que logro entregar. Acuérdense que esta, si no recuerdo mal, les he mostrado esta parte, del tema de, de Sparsity, el soporte de Sparsity, que tienen, las GPU de NVIDIA, que permite, eliminar los ceros, de la matriz, o sea, no hacer operaciones con ceros. Entonces, no sé si eso puede estar influenciando, en los resultados, o si esto está hecho, solamente para entrenamiento, hay que ver ahí, si es para entrenamiento, no debería influir esa cuestión, porque en el entrenamiento, no importa que haya matrices, que se multiplican, que tengan componentes cero, o componentes de la matriz, que valgan cero, sino que en ese caso, no importa, ¿no? Hay que ver bien, por qué está dando, este resultado, pero bueno, es interesante ver, que NVIDIA, sigue siendo, dominante, por lo menos en Teraflops, para un benchmark, en particular. Y en, en eficiencia energética, ¿cómo se mide, esa eficiencia? Para un benchmark de GEM, los Teraflops que alcanza, o que uno podría, o está obteniendo con esa GPU, sobre la cantidad de watts, máximos, que puede disipar la GPU, máximo, max watts, no sé si está relacionado a 450, debería estar a 450, para la TPU V3, y 400 para la NVIDIA 100, entonces, esto debería dar más, más chico, ¿no? Para que sea más eficiente, porque, ¿cómo estoy midiendo con los Teraflops, sobre máximo, de la capacidad de potencia, que uno tiene para ese, ese dispositivo? Entonces, si tengo más operaciones, para la misma cantidad de watts, de watts, entonces, debería dar más chico este valor, y ahí es donde, por ahí, las TPUs están, sí, un poco más, de mejor desempeño, en métricas, en comparación con la GPU, porque, bueno, con la nueva GPU de NVIDIA, al menos, le saca ventaja. Ahora, para la NVIDIA V100, están en la misma métrica, ¿no? Solo que la TPU V3, es más rápida, que la NVIDIA V100. Y, bueno, después hay otras cuestiones, ¿no? Otros índices, como la capacidad de memoria, o cuánto memoria, uno está utilizando, no sé si en esos sistemas, no vamos a entrar a analizar, número a número, porque se hace tedioso, pero, quiero mostrar algunas cuestiones más, por lo menos, de comparación. En ese mismo artículo, también se compararon otros sistemas distintos, que no son ni GPUs, ni TPUs, que es, vamos a ver los detalles un poco de la arquitectura, así, muy por arriba, para poder, nada más, dimensionar contra qué estamos comparando, que es el Cedibras, WS, que es Waffer Scale Engine, vamos a ver de qué trata eso, y los Graphs Core, IPU1 y IPU2, el mismo procesador, pero son dos versiones distintas, que vamos a ver ahora en qué consisten. Cedibra, es este chip, que creo que les mostramos en una clase, por lo menos entrando desde un navegador, hemos visto cómo era el chip de ese sistema, y acá se nota el nombre, Waffer Scale Engine, es porque es una máquina a nivel de lo que es un Waffer completo, donde uno tiene una pieza de silicio, sin prácticamente sacarle, los que sean los dice, que uno usa en los procesadores, sino que acá tiene todo el Waffer, y en ese Waffer implementa, el chip completo, vamos a decir, y por eso dice acá, el chip de acelerador de Machine Learning, más grande que existe, prácticamente, no hay otro más grande que este, fíjense la comparación con una GPU, más grande, tiene este tamaño más o menos el chip, y de la NVIDIA 100 por ejemplo, y la cantidad de transistores, que tienen este tipo de sistema, tiene 1.2 trillones de transistores, y este es el tamaño en milímetros cuadrados, y bueno la GPU más larga, más larga no, más grande, si en inglés, 54.2 billones de transistores, entonces, dentro de este Waffer, tiene 400.000 núcleos, la versión E1, que fue, o el Engine 1, que salió en 2019, y en el 2021 salió una nueva versión, con 850.000 núcleos, y básicamente esto, lo que tiene internamente, son núcleos de procesamiento, así también matricial, matriz de multiplicación y suma, pero también lo que siguen las memorias, están dentro de cada uno de los nodos, vamos a decir, de Machine Learning, o de Red Neuronal, porque esto también es para acelerar redes neuronales, pero el modelo de ejecución, es Mindy, fíjense que está acá Mindy, entonces no es un arreglo sistólico, básicamente, sino que es un procesador Mindy, como múltiples núcleos ahí, y por último el Graphsport, la nomenclatura que ellos están utilizando, creo que no hay otra empresa que use lo mismo, que le dicen IPU, o sea IPU, Intelligence Processing Unit, es un procesador, que está diseñado específicamente, para Machine Learning, que tiene una arquitectura, parecida a la GPU, pero inclusive, mucho más, específica en los núcleos, cada núcleo tiene, una memoria local, o sea la memoria total está distribuida, entre todos los núcleos, en la GPU la memoria había, partes que están compartidas, que son las caches, hay una cache por lo menos que está compartida, después hay caches que están distribuidas, pero acá toda la memoria está distribuida, en cada núcleo, y los núcleos tienen, así también multiplicación y suma de matrices, muy similar a lo que es, la Volta 100, o el Tensor Core, de la Volta 100 de NVIDIA, y acá en las memorias, para tener una memoria rápida, usan SRAM, SRAM, fíjense que logran 256 kilobytes, o Kiwi Bytes, me parece que sería la aumentatura para este, y con eso, implementa, vamos a decir, una memoria scratchpad, que no es lo mismo que una caché, una caché es una memoria, que se controla automáticamente, o se gestiona en forma automática, hay un controlador, que va a gestionar la caché, cuáles son los datos, que están en la caché, cuáles son los datos, que se tienen que refrescar en la caché, y mientras que una memoria scratchpad, es gestionada completamente, por el programador, uno no obtiene ningún tipo de control, sino que uno tiene que hacer el control, de qué es lo que va a estar en esa memoria, y bueno, esas son básicamente las claves, que dicen que logra, la velocidad que logra este tipo de sistema, así lo tenemos acá, también es NIMBY, pero bueno, logra 250, en la última versión, 250 Teraflops, y en un benchmark, común, logra en 61% de utilización, 154 Teraflops, muy por debajo del máximo teórico, que logran según la empresa, y esta diferencia, en este artículo, dice que puede ser, porque, si bien, uno programa con Tensorflow, no está haciendo un buen uso, de los recursos, en la parte de la compilación, y eso podría estar impactando negativamente, en el desempeño, para ese tipo de benchmark, sin embargo, como, o sea, estos son chips, que son muy recientes, mientras que las GPU, ya tienen bastante tiempo, y las librerías, y todo el desarrollo que hay de Tensorflow, para este tipo de procesadores, GPU y TPU, ya está más establecido, entonces, esa puede ser la diferencia, que está, arrojando, tan mal desempeño, en comparación con lo teórico, en el caso de estos, IPU cores, IPU, sí, graph cores, y bueno, eso es hasta, lo que tengo por lo menos, de TPUs, no sé si hay alguna duda, algo que quieran revisar, ¿te digo algo, Roberto? Sí, ¿tienes? Podemos un ratito. Adelante, Roberto, disculpa. Sí, también, no, no, es solamente, digamos, un comentario superficial, nada más, por un lado, creo que, hasta parece llamativo, que en la actualidad, estemos en un proceso, de especialización, o sí, especialización, podríamos decirlo, de los chips, en función del tipo de aplicación, ¿no? Porque, lo que creo yo, por lo menos, o lo saqué de muchos casos, no es que, lo debo, que yo, es que en gran medida, el éxito de la computación, se dio por la, se desarrolló por la generalización que tuvo, es decir, un dispositivo multipropósito, entonces, al hacer un dispositivo multipropósito, ahora todos los costos, amplió la cantidad de usuarios, exponencialmente, bueno, lo mismo como el caso de internet como red, una sola plataforma para múltiples recursos, y ahora estamos entrando en, en el punto de vista de, de muchas, o de algunas tecnologías en particular, y de, y de los procesadores, es, es a desarrollar como procesadores, más específicos para determinadas utilidades, y surgen estas, diferentes, arquitecturas, o subarquitecturas, lo que fuera, de hecho, estamos en una crisis mundial, de procesadores, más mucho, han escuchado, respecto a eso, por lo cual, hay mucha inversión en esto, por supuesto, Estados Unidos, Europa, China, son los grandes inversores, con lo cual, va a haber un, desarrollo en los próximos meses, años, impresionante, digamos, en términos de, 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 por un lado, nuevos procesadores, pero bueno, seguramente, rendimientos y, 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 desarrollo más específico, yendo hasta para, específicamente, para, no sé, automóvil, autónomos y demás, cosas así, ¿no? Pero me vino a la mente algo que, cuando mencionabas de, 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 de las diferentes, posibles arquitecturas, que hace un poco más de un mes, eh, lo invitamos a un muchacho que, es de Misiones, que, bueno, se fue a, a Europa un tiempo, eh, con un grupo que, trabajaban allá, bueno, ya se fue hace, casi 10 años, crearon una empresa, y que se desarrolla, se dedica a la empresa, a, eh, el reconocimiento de imágenes, o reconocimiento de, de personas, con la idea de, eh, generar, publicidad, o, oferta de, de productos, específica para usuarios, eh, en función del reconocimiento de imágenes, es decir, eh, me paro yo frente a una pantalla, eh, que tiene cámara y otros sensores, me reconoce a mí, y me va a generar la publicidad específica para mí en esa pantalla, entonces, hasta ahí, yo en realidad conocí a esta, eh, no me parecía tan interesante, eh, a ver, eh, creo que así se le da a la empresa, eh, pero es interesante, es interesante que, eh, en la exposición, recién me di cuenta de, de algo que, que está bueno tenerlo en cuenta para, para el desarrollo a, a, a futuro. Eh, en Europa están fuertemente con el tema de, de, de protección de datos personales, ¿no? Más que, creo que incluso más que Estados Unidos, más que en otra parte del mundo, por supuesto. Y el, eh, ¿cómo es? Eh, lo que ocurre es que, por ejemplo, en ese sistema de reconocimiento, eh, por la, por la ley de protección de datos europeos, el sistema no debe subir el dato de la persona a la nube, por ejemplo, porque justamente, eh, eh, el dato personal. Entonces, hay que cargar el reconocimiento y la generación de la publicidad específica en el dispositivo ahí que está corriendo sobre la, la cámara de. O sea, ahí es donde se abre, eh, un conjunto de, eh, utilidades, o de soluciones, mucho más, llamémosle diferente a que, yo corro con un, con un, una plataforma cloud de Google o de, de Amazon o lo que fuera, eh, y ahí es donde creo que se, eh, abran oportunidades para generar desarrollo, justamente por el hecho de que no se permite, eh, subir la información y hay que hacer todo el desarrollo de, por supuesto, el entrenamiento lo puede, el entrenamiento de la red lo va a hacer en, en, de la red neuronal, digo, lo puede hacer en la nube o donde sea, pero el sistema en funcionamiento lo tiene que correr ahí, localmente, en el dispositivo, en lo posible, el dispositivo ese desconectado de, 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 de otra, de otra red, para asegurar justamente la, la, la protección de datos personales. Y fíjense que usted, que es interesante porque son, por ejemplo, comentaba algunos usos que se le dan, y se supone que detecta, eh, bueno, eh, por supuesto, el género de la persona, aproximadamente la edad, si está conversando con otra, si es una familia, si son dos personas del mismo género, si son, si es un grupo, y en función de eso, dinámicamente va generando anuncios y demás. Eh, daba el ejemplo que ellos tenían en varias farmacias, por ejemplo, y bueno, la persona, mientras está circulando dentro de una farmacia tipo autoservicio, bueno, detecta el, 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 a la persona, eh, qué está haciendo, qué está tomando como objeto para mostrar, para, para analizar, digamos, qué está haciendo la persona, y en función de eso va generando, eh, anuncios, inclusive ofertas. Eh, pero está muy bueno esto de que la, por la cuestión de la protección de datos personales, eh, no se debería subirlo, digamos, o sea, tener un sistema básicamente, eh, desconectado de, 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 de internet, y eso hace de que el desarrollo sea mucho más específico, y bueno, y está, estos, los procesadores, de esta arquitectura, eh, cobran más fuerza, eh, como institución local, ¿no? Pero, esto me está... Claro, uno, advertimos, ah, ah, pues, yo, yo, no sé. Ah, aquí hay una, 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 perdón. A ver, voy a buscar, eh, pero bueno, en realidad el sitio es de la, de la empresa, digamos, tampoco tiene demasiado, pero bueno, es para que, para que se vea que es una empresa real, en lo que estoy hablando, es real, digamos, en el caso. ahí está, bueno, vamos a mirar, sí, lo que por ahí uno puede pensar, lo, más rápido, ¿no? para el tema de, por qué llevarlo, la ejecución al, al lech, o sea, no sé si estaría bien el término, Roberto, el tema, en término de borde, ¿hay algún término mejor para, de español o no? Me lo estuve pensando cuando vos mencionabas, la verdad que no, 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 no tengo, diferencia, lo que no. Bueno, asusta, ¿no? también un poco esto del, claro, pero está bueno esto de, de, de la ejecución, digamos, que es un sistema que, que en la nube procese, y genera respuesta a que, eh, que lo haga localmente, bien, y que, eso, eh, me llamó la atención, y me parece que era algo interesante, como referencia, yo creé una empresa en el 2016, y, eh, lo crearon en, eh, es en Suiza, no sé, no sé, no he dicho el nombre, pero bueno, no es, bueno, es en Suiza, después me pusieron una sucursal en Darlene, eh, crearon otra en, eh, allá por el norte, es decir, Dublín, y la última quedaron en Serbia, y, empezaron, cuatro compañeros de trabajo, hoy son, y, 60 y tanto, eh, dijo algo así, de 28 países diferentes, son, son más gente, eh, y la verdad que, bueno, eh, llamativo, en realidad por eso le invitamos a, a que exponga, y, y bueno, comentó la, esto que, parece llamativo, eh, lo de, que justamente es lo que más se está trabajando ahora, el, 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 la ley de protección de datos personales. Bueno. Bueno, está bueno que después miren bien la página y, y, además los detalles de esto, pero está, está interesante y, y lo que yo iba, no cerré la idea, me parece, fue el tema de, por qué pensar en la, por una cuestión de no estar dependiendo la conexión, ¿no? También que eso puede ralentizar a veces las aplicaciones y, bueno, si uno tiene suficiente capacidad para ejecutar una red neuronal en el teléfono o otros dispositivos de la nube, están. por eso también, bueno, el, el iba pedido si podíamos, tener alguna especie de demo y probar, qué sé yo, ver qué ve, y realmente le resulta muy difícil porque justamente tiene que funcionar con, con, con algún tipo de, con algún tipo de, con algún tipo de, con algún tipo de específico, con la alta capacidad y tiene que funcionar desconectado, digamos, ahí es donde, por ejemplo, no, nosotros lo podemos probar acá y, no, porque hay que, que es toda una instalación y una configuración para que funcione y no, esa es la desventaja y no pudimos ver, digamos, cómo funciona. que se me salió en la, aplicación desde el teléfono, no sé qué pasó, se cortó directamente, así que voy a volver a entrar, por el tema del audio, no sé si me están escuchando ahora. O más bajo, pero te escuchamos. Acuérdeme ahí un ratito y ya estoy de vuelta. Gracias. Gracias. Bueno, no sé qué está pasando, voy a tratar de volver a entrar, no sé si hay alguna cuestión más, alguna pregunta, algo, si no podemos hacer un descanso y volvemos con otro tema que faltaría dar, que serían procesales multinúcleos. Gracias. Bueno, ahora te esperamos. Bueno, hacemos, no sé, hacemos una pausa entonces hasta las siete y media, 19.30 y volvemos. Gracias. 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 Bueno. Continuamos. Nos queda ver un tema que es para nosotros va a ser corto porque es un tema que da para aislar mucho también que son los procesadores multinúcleos nosotros lo que vamos a ver es como ya estuvimos viendo y desarrollando los conceptos fundamentales a través del estudio de las GPUs y bueno lo que eran los procesadores de ejecución fuera de orden lo que vamos a tratar de con esta clase o esta parte de la clase es establecer o establecer o asentar o establecer o asentar o establecer o establecer o establecer o estate o establecer o procesadores de procesadores de procesadores de heterogéneos, resaltar cuáles son las ventajas que podrían tener ese tipo de diseño cuando uno habla de multinúcleos. Entonces, de la taxonomía, ya si bien vimos un poco de MIMDI, en el caso del GPU vimos que se puede asociar a un estilo MIMDI cuando se tienen los múltiples threads que se ejecutan en distintos caminos, no en una ramificación, uno tendría esa forma de ejecutar, si bien es MIMDI, como hablamos hace un rato. Entonces, MIMDI, en caso de multinúcleos, se tratan de cuando uno tiene un procesador que ya tiene todo, la ALU, la unidad de control, inclusive la caché, ese mismo core o ese mismo núcleo se replica una vez o dos veces o más veces para formar un procesador que va a encargarse de la ejecución o la parte crítica, que es en definitiva lo que determinamos con la ley de Amdol, la parte secuencial, que es la que ralentiza o es el cuello de voltella en todo sistema, va a tratar de encargarse en esos procesadores ahora que no están en un solo núcleo, sino que están distribuidos en varios núcleos. De todas formas, esos tipos de procesadores también pueden hacerse cargo de estructuras de datos que explotan para el mismo nivel de datos, y como los vectores, por ejemplo, las matrices o otros arreglos. Entonces, también puede hacer eso, pero no necesariamente tiene que ser un paralelismo regular el que se ejecuten esos cores. Vamos a ver un poco cómo podemos establecer esto. Entonces, para recapitular una vez más lo que es computación paralela y para qué la computación paralela, está bueno estos conceptos que son del profesor Mutlu, que es, bueno, hacer en definitiva varias cosas a la vez, que sería la generalización más amplia del concepto de paralelismo, y qué son esas cosas, son en definitiva instrucciones, operaciones o tareas. Si podríamos hacer cualquiera de estas tres, o una de ellas, en paralelo, y estaríamos hablando de paralelismo en el sistema, ¿no? Paralelismo a nivel de instrucción, ya vimos IRP, que es lo que uno explota en la ejecución fuera de orden, a través del modelo de ejecución de Dataflow. Y operaciones y tareas podríamos pensarlo ya en SIMD, por ejemplo. Y el objetivo principal, original, de este tipo de planteos, que ya lo venían haciendo Flynn y otros en los 60, era mejorar el desempeño, tanto tiempo de ejecución de los programas o el throughput, ¿sí? Cuántas instrucciones por segundo uno podría ejecutar. Una de esas dos, cualquiera de las dos, las dos. Y otros objetivos podríamos pensar, acá está mal escrito el objetivo, vamos a arreglar. Reducir el consumo de energía. ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué el consumo de energía se ve afectado por un diseño de múltiples núcleos? Vamos a ver un poco qué tenemos que tener en cuenta para poder ver ese concepto ahí. Y, bueno, otros objetivos son mejorar relación costo-rendimiento del sistema, escalabilidad que uno puede requerir para seguir incrementando tanto en capacidad de cómputo o otro factor que querramos escalar. Y, bueno, reducir la complejidad del sistema. ¿Y esto por qué? Porque cuando uno, como se llegó en 2005, más o menos a partir del 2005, mejorar el desempeño de los procesadores de ejecución fuera de orden, que sería un solo núcleo que ejecute ejecución fuera de orden, no era fácil de seguir escalando ese tipo de arquitectura para poder seguir obteniendo el desempeño creciente que se quería tener. Y eso fue algo que, bueno, en definitiva hizo que se opte por multinúcleo, tratando de tener o mantener en alza, vamos a decir, el desempeño, si bien como se vio luego, después no se logró eso. No tengo acá las filminas, no me olvidé de poner cómo era la curva, pero uno veía que se achataba la curva a partir del 2005, prácticamente no, lo que es respecto al desempeño. Y, bueno, entonces en definitiva fue la decisión que tomó la industria, pero, bueno, no alcanzó la expectativa que se quería. Y, bueno, otro objetivo que no analizamos tanto, que es la redundancia, lo hemos hablado a veces, el tema de ejecutar el mismo código en dos procesadores, en forma así, lo que Stepsey dice cuando es que los dos procesadores ejecutan la misma instrucción en el mismo instante de tiempo, y comparar si las instrucciones están, o el resultado de esas instrucciones es el mismo. Si es el mismo, quiere decir que el resultado está bien, posiblemente esté bien, con mayor probabilidad. Y si uno de los dos da un resultado erróneo, bueno, hay que ver de tomar alguna medida correctiva. Entonces, por eso por ahí uno quisiera tener múltiples núcleos que ejecuten ese mismo workload, ¿no? La misma instrucción exactamente en el mismo instante de tiempo y comparar. Pero, bueno, no es el objetivo tanto de... A ver, esto me quedó bastante mal, parece. Vamos a sacar esas animaciones. No es un objetivo tanto de los diseños de propósito general que vemos en todas las computadoras hoy en día, pero, bueno, la redundancia podría ser un factor, ¿no? Entonces, ¿por qué el tema de la disminución del consumo de energía del chip cuando uno se va a multinúcleos? ¿Cómo uno logra eso? Hay unas ecuaciones que modelan cuál es la potencia disipada por un chip a medida que uno ejecuta el código, ¿no? Tiene que ejecutar el programa que uno quiera, va a tener un cierto factor de actividad que va a estar en función del workload. Esto podríamos pensar que depende del workload, que en definitiva es cuánto conmutan los transistores internamente en ese chip. Una frecuencia de operación del sistema. Esta sería la frecuencia. La capacitancia de las compuertas, ¿sí? O de los transistores MOSFET que están en ese chip. O sea, sería una capacitancia equivalente. Y la tensión de operación, ¿sí? Esta tensión y frecuencia están relacionadas en el siguiente aspecto. Si uno quiere tener alta frecuencia, uno tiene que tener alta tensión y van de la mano. ¿Por qué? Porque a mayor frecuencia necesito una buena tensión para que los capacitores se descarguen o se carguen rápidamente. Si yo tengo baja tensión y alta frecuencia, no operan bien los transistores en el chip. Y en definitiva no logro que funcione bien el sistema y, bueno, hay que cuidar eso. Entonces, alta frecuencia requiere alta tensión. Si yo puedo bajar la frecuencia, puedo bajar la tensión de operación. Una cuestión relacionada a cómo funcionan internamente esos transistores en cada chip, ¿no? Entonces, si yo pienso en cuatro núcleos y asumiendo un código que sea perfectamente paralelizable, o sea, el caso ideal, ¿no? De la ley de Amdor, 100% de mi código es paralelizable. Entonces, en ese caso puedo modelar la ecuación esta de disipación de potencia pensando que en cada uno de esos núcleos se va a ejecutar entonces perfectamente el workload, el paralelismo de ese workload. Entonces, puedo dividir la frecuencia de operación por cuatro, ¿sí? Porque en definitiva al finalizar el cómputo en esas cuatro unidades, si pienso en cuatro núcleos, voy a poder decir, bueno, bajo la frecuencia de operación de cada núcleo, al final voy a obtener el mismo resultado en el mismo tiempo. Y para eso, como bajé la frecuencia, puedo bajar la tensión de operación de lo que sea, lo que alimenta la tensión de alimentación de los transistores en ese chip. Entonces, rebusco por un factor de cuatro también. Esto no necesariamente tendría que ser cuatro, pero pensando en una relación así lineal entre tensión y frecuencia, bueno, reducir bien por cuatro esa tensión. Entonces, en ese caso, fíjense que si uno hace las cuentas, bueno, en definitiva la potencia disipada de un sistema multinúcleo va a ser dependiente o inversamente proporcional al cubo de la tensión o de la cantidad de núcleos que yo tenga. Acá queda cuatro por cuatro, ocho. Ocho por cuatro, sesenta y cuatro. Y sería el cubo del número de núcleos. Y ahí es donde uno gana con los multinúcleos. En caso de que uno tenga un código perfectamente paralizable, divido por cuatro, tanto la frecuencia de operación como la tensión, y podría llegar a tener un desempeño en cuanto a la eficiencia o el rendimiento de energía que va a consumir ese chip de sesenta y cuatro veces, en este caso, tomándose N igual a cuatro. Sí, esa es la motivación, o una de las motivaciones más fuertes también por las cuales ir al multinúcleo. Bueno, y recordando lo que era la ley de Amdol, ¿no? El tema de la parte ejecutable del código que sea la parte secuencial y la parte paralelizable, uno tenía esa cuestión que uno siempre va a tener que tener en cuenta para diseñar o tomar una decisión sobre cuántos procesadores yo voy a meter en el diseño y cuántos núcleos o cuántas porciones paralelizables de hardware voy a introducir y ver de cuánto gano con eso. Siempre hay que prestarle atención a esa ley para poder, en definitiva, tomar una decisión. Y los primeros diseños de multinúcleos, e incluso este es un diseño reciente, todavía usan lo que se dice un diseño homogéneo, porque todos los núcleos del procesador son iguales, no tenemos un núcleo que sea diferente del otro. Y esto es por una cuestión de la simplicidad a la hora de diseñar los núcleos. Es siempre más fácil diseñar algo que es simétrico, se comunican en forma simétrica, se comparten los recursos en forma simétrica, en el caso de una cache, como está acá la share LLC, una memoria cache compartida. Voy a tener entonces ese diseño compartido en forma homogénea y es mucho más simple diseñar eso. Por lo menos hablando en términos de los núcleos acá, no de todo el sistema. Podemos ver que esto en verdad es un sistema heterogéneo, porque acá tenemos un procesador gráfico, que en definitiva se encarga de la parte de paralelismo, nivel de datos y, bueno, introduce heterogeneidad o asimetría, como se dice también. Son términos que son intercambiables cuando hablamos de estos conceptos. Introducen asimetría en el sistema y vamos a ver por qué es interesante tener esa asimetría en definitiva. El caso del procesador de NVIDIA o el GPU de NVIDIA A100, vimos que eran multinúcleos, había un montón de núcleos en cada uno de los stream procesos y esos núcleos en definitiva se encargan de hacer fine-grained, multi-thrame entre los works. Pero tenemos un diseño homogéneo, todo se realiza cada núcleo en forma igual, todos son iguales. ¿Cómo se comparte la caché? Sí, tiene mucha asimetría también. Entonces esto sería un diseño homogéneo. Y lo que vimos en la presentación anterior, el GPU, perdón, IPU, el Graph Core IPU, también multicores homogéneos, todos iguales. Y hay una simetría en ese sistema bastante importante. Y bueno, ¿cuál es el problema de estos diseños homogéneos? Están específicamente pensados para ejecutar paralelismo regular, paralelismo a nivel de datos, como son las aplicaciones de Machine Learning, como son aplicaciones cuando uno opera con arreglos. Uno puede explotar el paralelismo a nivel de datos y obtener alto throughput para word logs que tengan ese tipo de paralelismo. Ahora, si yo tengo un word log que es una parte secuencial, que siempre uno encuentra en las aplicaciones y propósitos general, alguna parte del código es secuencial, esa parte va a correr muy lento en este tipo de sistema porque no tenemos las características de los núcleos grandes que tienen ejecución fuera de orden y todo lo que vimos que permitía explotar el paralelismo irregular y acelerar la parte secuencial de ejecución. Y ahí es por ese motivo que es interesante pensar en diseños heterogéneos. Y esos diseños heterogéneos, habíamos visto un ejemplo en el caso del Cray-1, que era un procesador vectorial, que uno utilizaba o se utilizaban las supercomputadoras de Cray, que uno tenía una porción o una parte del sistema que ejecuta la parte escalar, y fue la máquina escalar más rápida de su tiempo, en el momento que se diseñó fue la máquina escalar más rápida, y tenía la parte de ejecución vectorial. Entonces teníamos heterogeneidad en ese sistema. O asimetría, si hablamos en términos de asimetría-asimetría. Y una comparación entonces entre los dos tipos de diseño, un diseño simétrico tiene todos los núcleos todos igualitos, y no hay diferencia, y en un diseño asimétrico uno podría tener núcleos que sean más grandes, que por ejemplo acá pensamos, bueno, ejecución fuera de orden, potente para explotar un paralelismo irregular. Y estos cores más chicos son todos procesadores en orden, de no muchos recursos que están más orientados a paralelismo regular. Y así, ¿cuál es en definitiva la ventaja de pensar en introducir asimetría en los sistemas? Es poder realizar un diseño que se adapte a los workloads en forma más precisa para lo que es un workload de propósito general. Sí, esa es la idea en definitiva con esto. Y lograr un poco lo mejor de los dos mundos. Si tengo paralelismo regular, bueno, ejecuto ese paralelismo regular en otros cores más pequeños, pero si tengo paralelismo irregular, hacerlo en la parte del core grande, vamos a decir, el core pesado. Y con esto se logra también reducir cierto consumo de energía, porque ahora el sistema estaba más balanceado, no tengo que recurrir tanto a otro tipo de ejecución más lenta, con más latencia, con esos núcleos chicos. Y en definitiva logro también mejorar un poco el consumo. ¿Desempeño adecuado dice acá? Porque, bueno, puede ser no el mejor quizá para determinado workload, pero tengo un punto intermedio, ¿no? Y hoy en día vemos que los sistemas son, en general, asimétricos. Uno tiende a ver que, ya tanto en los procesadores o en los sistemas de las computadoras, uno tiene una CPU o un microprocesador y tiene una GPU, si uno quiere hacer una aplicación o quiere jugar videojuego, o necesita aceleración gráfica, bueno, necesita esa GPU. Pero pensando en esto de Machine Learning, por ejemplo, uno podría usar la GPU para Machine Learning o para otro tipo de aplicación que uno pueda explotar para el mismo regular. Y en definitiva los sistemas hoy en día se diseñan así en forma heterogénea. Prácticamente no hay sistemas homogéneos. Hablamos en términos de sistema. Los procesadores multinúcleos todavía, quizá en su mayoría, son simétricos, pero hay unas líneas de investigación que pretenden introducir conceptos o mejor hacer un diseño asimétrico del procesador, como vimos acá, que logre en definitiva acelerar la ejecución de qué cosa, de la parte crítica del workload que tengamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo una parte crítica secuencial, bueno, buscar la forma de hacer que esa parte crítica se ejecute en el procesador grande y que la parte de paralelismo regular se ejecute en la porción chica. Y esos conceptos se pueden llevar a la práctica y hay líneas de investigación que buscan propuestas o mejoras en ese sentido. Lo que serían procesadores asimétricos. ¿Qué trade-offs o qué relaciones de compromiso uno puede pensar en esos sistemas? Y básicamente incrementa la complejidad de la gestión, ¿no? Porque ahora uno tiene que pensar, ¿cómo determino mi parte crítica? Y esa parte crítica enviarla donde sea necesario. Entonces, una cuestión que no vamos a ver nosotros en el curso en detalle es cómo uno interconecta lo que siguen los núcleos de estos procesadores multinúcleos. ¿Por qué? Porque las interconexiones son gran parte de lo que determina en definitiva la velocidad de procesamiento que uno puede alcanzar porque son cuellos de botella también dentro de la ejecución o del hardware que uno tiene para ejecutar el workload. Entonces, hay que lidiar con eso. Hay que lidiar con interconexiones. Hay que lidiar con cómo uno planifica, qué parte del workload va a qué lugar. Hay toda una inteligencia atrás que se puede incorporar a ese sistema. O sea, está incorporando inclusive. Y bueno, trata de acelerar la ejecución. Mucho de la aceleración estuvimos viendo para workloads de Machine Learning, tanto en DPU como en GPU. Entonces, creo que se hacen una idea bastante precisa de qué está en juego en esto de los multinúcleos. Si bien la aceleración en esos casos son para paralelismo regular, ahora estamos hablando de acelerar la parte secuencial del código con un diseño asimétrico de los multinúcleos. Entonces, la parte secuencial, ver de cómo hacer que se ejecuten en la parte más dura del procesador, no más dura, sino que la que tiene ejecución fuera de orden, la que usa más espacio en el chip. En definitiva, toda esa sofisticación que uno incorpora para hacer ejecución fuera de orden, termina utilizando más área en el chip en comparación con ejecución en orden o pipeline simple de muchas etapas o de muchas etapas, pero que no tienen dependencia en verdad entre etapas. Entonces, esas son las ideas más o menos fundamentales. Si hay alguna duda. Caeron pocos ya en los últimos. Los miércoles son duros. La idea de hoy vamos a... O sea, no les comuniqué antes, pero vamos a ir cerrando este tema ya de procesadores multinúcleos, cosa que mañana... ...para trabajar en los temas del trabajo final. Y en principio no nos vamos a conectar mañana. Le voy a escribir después igual en el grupo. Vamos a trabajar un poco en la planificación de esta materia porque estamos haciendo una capacitación tanto Aldo como Roberto y yo y vamos a destinar un poco de tiempo para ver si podemos avanzar con esa planificación para ese curso que está relacionada a esta materia, justamente la planificación. Sobre multinúcleos vamos a ver todavía una cuestión de cómo uno lidia con las cachés, pero vamos a verlo después de ver memoria caché. Y memoria caché vamos a empezar a ver la semana que viene. Si nos queda memoria caché y memoria virtual y computación en memoria, si podemos desarrollar la semana que viene, si no va a quedar para la... para la otra semana y por ahí empezar la semana que viene con algunas defensas de los trabajos finales. Vamos a ver cómo está Mauricio para llegar para el... Mauricio, sí, está como para defender. Entonces quizás él pueda defender la semana que viene. Gracias. 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 ¿Preguntas? ¿Nada? Este tema no le hacemos mucha justicia con el tiempo que le dedicamos porque multinúcleo hoy en día es... Es como en definitiva están hechos los procesadores modernos, pero bueno, creo que con lo que hemos visto de GPUs y TPUs y más que nada, conceptualmente no hay tampoco tantas cuestiones con los multinúcleos. Si los multinúcleos son así, todos iguales y la diferencia está... Creo que el concepto principal es el tema de la cuestión energética y cuáles fueron las trabas para seguir haciendo procesadores de un solo núcleo con las técnicas que se desarrollaron sobre ejecución fuera de orden. No es fácil hacer ejecución fuera de orden más rápida de lo que se llegó a partir del 2005 y en definitiva eso es lo que hizo que la industria cambia a multinúcleos, poniendo también un poco la... se dice, ¿no? La responsabilidad en el programador para desarrollar o ejecutar... Sí, desarrollar soluciones que se ejecuten con mayor desempeño, pero en el software, ¿no? Desde el punto de vista del software. Pero eso no se vio reflejado en definitiva en los sistemas. No fue fácil desarrollar software que aproveche la arquitectura multinúcleo para mantener ese nivel de crecimiento de desempeño, porque en definitiva lo que se acható fue cuánto crecía el desempeño o la velocidad de procesamiento a medida que transcurrían los años. Para word logs de propósito general y para otros word logs vimos que el desempeño aumentó muchísimo, ¿no? Con el tema de aceleración de GP, GPUs o de TPUs. Entonces, nos encontraríamos el martes, si les parece bien. de G, GPUs o de TPUs. Bueno, muy bien, nos vemos Adiós Nos vemos, buen fin de semana